Autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central anunciaron que mediante una ordenanza se multará a los ciudadanos que no eliminen criaderos de zancudos en sus propiedades y comunidades. 242 casos de esta nueva enfermedad y el índice del tema del dengue en relación a otros años se ha mantenido. Entonces aquí lo que tenemos que ver es cómo hacerle conciencia a la población y para ello hemos ordenado, en la corporación ha ordenado lo que es reactivar algunas ordenanzas con algunas modificaciones y esto es de que vamos a hacer operativos, vamos a hacer operativos. Según autoridades esta medida se realiza porque es preocupante la situación que se vive en el Distrito Central ya que se reportan más de 240 casos de chikungunya por lo que la directora de la región metropolitana expresa que son cuatro áreas críticas en la ciudad. Tenemos la colonia, los pinos en primer lugar, en la primera área crítica tenemos los pinos, Nueva Suyapa, Vía Nueva es el corredor que tenemos donde se presenta el mayor número de casos al igual tenemos Carrizal, San Francisco, 21 de febrero que es el otro punto prácticamente estamos agarrando los puntos donde tenemos entrada y salida a lo que es la capital. Para los que no contribuyan y que no acaten la ordenanza municipal se impondrán multas entre 5 mil y 10 mil empiras y el caso omiso a la misma andan multas relacionadas entre 2 mil y 10 mil empiras dependiendo, digámoslo así, la persona que hace caso omiso de la misma. Es parte de la ordenanza de hacer el trabajo comunitario a aquellas personas que tal vez no puedan pagar el tema de la multa. Según autoridades municipales nadie queda exento de esta ordenanza para limpiar solares baldíos y que estos no queden en condición de criaderos desancudos que transmiten estas enfermedades vectoriales. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez les informó Denis Salgado.